Tratamos que la justicia no está actuando, que está actuando el Gobierno del Partido Popular a través de una fiscalía que es un títere y que en vez de guiarse por criterios jurídicos, está actuando con motivaciones políticas partidistas. En este sentido, ya lo dijimos con el encarcelamiento de Cuchart y de Sánchez, llueve sobre mojado, la imputación de delitos de sedición, de delitos de traición y de delitos de rebelión está absolutamente fuera de lugar. Es totalmente desproporcionado. La construcción de hechos no se sostiene para tales delitos, pero es que además que se ordene la prisión preventiva incondicional es de todo punto excesivo. Por lo tanto, creemos que es un absoluto despropósito, una vulneración, otra más, de derechos fundamentales. Hoy no se trata de si gusta o no, de si se está de acuerdo o no con lo que han hecho estas personas. Hoy es un momento para hablar estrictamente de respeto a los derechos civiles y políticos. Es un momento para hacer frente a una clara involución política decretada por el Partido Popular. Es el momento para exigir la libertad de todas y todos los consellers del Gobierno de la Generalitat. Es el momento para hacer frente a los derechos civiles y políticos. Es el momento para hacer frente a los derechos civiles y políticos. Bait, assessor John de Quaternía, de la Lascamente, de la Lasc période Eterna cada uno. Es el momento para hacer frente a los derechos civiles y políticos. Hace-los, el momento para hacer fuerzas. Es el momento para hacer frente a los derechos educados. Es el momento para hacer entreniento. Es el momento para hacer queērra pueda hacer ejercicio. Es el momento para hacer que experiencing situicio. Ahora, con la gobierno, siempre wil Dazu. Es el momento para hacer cuando se está haciendo como Colombia, baking todo más nunca para hacer ahora. Vale.